Ok Turn up the fucking radio, man Sobrepasé los primeros niveles y las expectativas Que me critique no hace que pare, hace que siga El éxito solo es cuestión de cuenta regresiva 3, 2, 1, ahora todos quieren mi vida No es que le quieran meter ni que improvise Es que le meta cabrón y sin miedo y cada vez que parte una pista los pise Málame hacer eso hice, soy nuevo que tose prise No fue mala fe como Tego, tuve que matarlo, yo nunca lo quise Saldrán 200 freestyle, cada cual con su estilo Ya mismo vamos pa' arriba, así que los míos tranquilos Mi flow es como la coja, la traficamos por kilo Vamos pa'l fucking tope, así que peguese en pa'l filo Tuerza, tumbándole el caco a todo el que se tuerza No por ir a planes fitness conmigo puede hacer fuerza Mi mente se esfuerza, quiero un fountain, no quiero una versa No se puede confiar con todo aquel que se conversa Mi pasado fue duro como roble Tuve que robarme par de aire pa' vender el cobre y hacer lana Lo que invertí en libras de marihuana No creo en mañana, quiero hacer chavos toda la semana Miga, ando fresh with my swag on Jordan Retropulma, Polo Gucci, Louis Vuitton Siempre duermo con la corta debajo el colchón Mal que joda con mi sueño, bam, bam, llama a Univision Estoy acostumbrado a esto, mi alma también al joseo Empecé grabándolo free, subiéndolo en video Puedo contarle a mis amigos y me sobradeo En esto no bromeo, siempre gano, ya me aburren los trofeos Quiero dinero por eso, I put it in a work Si esto es Dalas yo fuera Dirk, soy ese crush que tiene tu mujer Como Andre Wiggins en el drag, yeah, I'm the first Que queremos que el a ti con mucho twerk Pero Black, you're booty, bitch Todo el mundo en el VIP Real G, fuck the snitch, los satélites del dish Muchas mujeres que me picaban free Si nada que estoy en la movie por la noche Todas me llaman tranqui, chico Controla el impo Orlando no fuera nada sin hola tipo Soy humilde pero de la clase tipo Pega hasta billetes de 100 y al otro día lo multiplico Lo tengo flotando como una balsa Mi fruta cabrón a 10 se me alza El chamaco me busco la grasa No mueven ni una bolsa de perico, un concierto de salsa O se van hacia el fondo del abismo No les veo corona, están viendo espejismo Métete a karate o atletismo Porque decir que le metí y meterle no es lo mismo Chamaquito como ustedes aquí no duran La puerta de San Clau ya mismo se la clausuran Que también cabrón es lo que ustedes juran Pero los oídos es lo que me torturan Las evas de ustedes por mi es que procuran Escuchan mis temas y hasta el nacho se desnudan Yo te descansa con los míos que se curan Que son mejor que yo, son muchos los que lo dudan Hot nigga estamos prendidos en fuego Sepa que este season obliga o entramos al juego Estamos aquí pero no sé si luego Se adelanta el viaje y llego pego porque pego No me critique ni le eches culpa a mi ego No te das de cuenta eres sordo y ciego Esto es letra pa' los tiempos de Ditego Agárrese en cabrones que ya mismo yo despego Las canciones ya hasta se me escriben sola Igual que los Philly que ya mismo solo enrola Letra negra, raya blanca pa' la chola La voz más cabrona que ha pasado por la consola Y el bitch me dice daddy please don't stop Le compre sushi, la angosta y la pasta Nigga yo fumo como un rasta Pueden envidiarme porque aquí tique se gasta A veces no es cierto todo lo que ve No hueco una puta yo ando con tres Dime los parceros dime que es lo que Saquen todos los romos que yo tengo sed Abre la moed, brindemos otra vez Muy fácil lo hago, lo vis y lo haré En mi tengo fe, ya está todo sed Salte del camino, ahí está mi pared Si esto fuera USA, yo fuera Obama Si esto fuera las torres gemelas, yo fuera Osama Si esto fuera Colombia, yo fuera Pablo Si esto fuera el infierno, yo fuera el diablo Me hablo, me hablo Bruno 3 book search x Gracias por ver el video.